¡Hola a todos! ¿Qué tal? No parece un reloj, parece el logotipo del timón de un barco, ahí está, todos a bordo. ¡Trrrrrrrrrr! Y viste como es... ¡Tum! 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 ¡Ay te imaginabas que los autos hagan lo mismo que digan, voy a estacionar! ¡Listo! ¿Qué es eso? Todo para la derecha, para la izquierda, nada, nada. ¡Ay le rezo a todos los padres muestros! ¡PARO! No quería jugar nada más. ¡Ay! Me duele la cabeza, voy a tener que tomar un ibuporfeno. ¡No! ¡Era un ibupirad! 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 ¡Dios mío! Se acaba la discusión. ¡Coso! ¡Acaba la discusión! ¡Toma! ¡No! La onda expansiva del señor, de Johnson. Se acaba la discusión. ¡No, no, no! ¡No me da nada! Sí, te da... ¡Coso! ¡Mira! ¡Aaah! Sí, me da 50 dólares nomás. ¡Toma! Ahí tenés la discusión. ¡No! ¡Yo quería ganar! ¿A todo esto era por acá? Sí. ¡Esperad! ¡No! ¡Don't go! Y este se puede ir volando. ¡No! ¡Don't go! ¡Dale! ¡Abrime el cofre! ¡Inútil! ¡Otro inútil! ¡Mira! ¡Dale! ¡Abrí el cofre! ¡Este no va a hacer! ¡Este va a hacer! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Recién ahora! ¡No! ¡Hacero de Damasco! ¡Ah! ¡Damasco! ¡No, no, no, no! ¡Es para comer! ¡Por un Damasco! ¡Es para comer! ¡Por un Damasco, ¿no? Todo tiene sentido. A ver... ¡Super poción! ¡No! ¿Qué es eso? O sea, vale más la poción por fuera que por dentro. Sí, es el Cáliz de la Vida. El Cáliz de la Vida. O sea, el Cáliz de Coso. ¿Viste? El que buscaban los cruzados. El Santo Crial. El Santo Crial. Bueno, decían... Este va a ser el nuevo Cáliz de la Vida. Pero señor Franco... Segundo, esto no es un Cáliz. Es un vaso. El algodón de azúcar. ¡Ah! ¡Claro! Estuvimos hablando y dijimos, esto es un algodón de azúcar. Este es un... Puede ser un praliné o... O un raspado o un pedazo ahí de carne. Esto es plastilina. Esto es una nube o una barba ahí muy mal afeitada. Esta es la cabeza de un tipo con todos los afros diferentes. Esto es lo mismo que para un daltónico es muy diferente. El acero carbónico es como un acero carbónico. El acero damasco, que es un damasco que se petrificó y se transformó en eso. Y este no sé qué es. El instrumento ceremonial. Tengo 30. Un insecto, Tulio. Mira esto. Ey, pero no están divididos niveles. No. Sí, sí, están divididos niveles. ¿Sí? Sí, cada uno son diferentes. Se lo llevan a la mina. ¿Qué? No. Te dice cualquiera. No. ¿Esto dónde me lleva? A la ruina. ¿Y la ruina está en Nicolás? No. Ruinas de Alionono. ¿Estos son macos? Alionono... No, es cierto. El enfermito. Enfermito, yo te invoco. Enfermus. Señor, ¿dónde está Gretel? Se lo voy a preguntar cada vez que me invoca. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa patata? No. Me gusta jugar más así porque es como... ¿Viste? Super enfermo ahí. Sí, sí, sí. Ya ves, así podés subir mucho de nivel tu equipo. No está haciendo nada el enfermito. Está haciendo... Por derecha. ¡Uhhh! Ah, estos son... ¿Te dan una banda? No, te dan 100 dedos. No, no, no. Pero te dan una banda de experiencia después en el infinito. Ah, eran estos. Mirá, son los esqueletos. Siguimos evolucionados. Los esqueletos son armadura. Mirá todas las patatas, Nacho. ¿Dónde eran las patatas? Oh, Dios mío. ¿Viste? Ah, bueno. Me tocó que me... Algodones de azúcar. No, los jubilados. Me da pena. Invoco al Dios de la muerte. Aparecía Cthulhu, ¿viste? Bueno, no era tan groso el Dios de la muerte. Ah, era un esqueletito. Ay. Hay un anime o una película. No me acuerdo. Que era un esqueleto dorado. ¿Cómo es ese llamado? No sé si lo conocés. ¿Esqueleto dorado? Sí, que era como un superhéroe. ¿Esqueleto? Que era un esqueleto. No, era un esqueleto. Un esqueleto dorado. Sí. Que era un superhéroe. Esqueleto dorado. ¿Lo podés buscar? ¿Tenés celular? A ver. Esqueleto dorado. Uy, no me acuerdo el nombre, pero... Creo que lo llamaba cada vez... No. Pone Golden Skeleton. A ver. Un esqueleto dorado. Niah. ¿Por qué un esqueleto tiene que hacer eso? Porque debe hacerlo. Es parte de su... Te invocó a todos. Bueno. Sí. Creo que... ¿Habrá algún enemigo que te haga más oro más adelante? Eh... Aunque el oro es necesario. Eh, no, porque para comprar la... O sea, tenemos seis mil nomás. Y no le compré nada. Seis mil y no le compré nada. ¿Te acuerdas? ¡Cállate! Si que me dijiste ¡Cállate! Uy loco ¿Cuántos enemigos aparecen? Ah esto hay que matarlo Para que te lo den No tenés anillo de la suerte No, no tengo nada de eso ¿Se pueden conseguir dos? ¿Anillo de suerte? No, creo que uno solo Con los anillos y esas cosas creo que siempre uno solo Porque no te los tiene los enemigos Aparecen Viste que todos los anillos que tenemos Todos los accesorios que tenemos ¡Dios! Todos los accesorios que tenemos Aparecen, lo encontramos En habitaciones de crédito y cosas así Los monstruos no tienen Ningún accesorio Armas y materiales si Hasta armadura podrían tirar ¿no? Si, 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 tiran armadura Tendríamos que aumentar lo de la suerte Tal vez el chiquitito el que aumenta la suerte El pico pico Si, si, si Tiene algunos que aumenta la suerte creo Habría que conseguir ese Ese con el anillo creo que Y conseguís todos los materiales del mundo Es más, si Tal vez siempre te sueltan No creo tanto Pero puede ser Igual Viste el tema de la suerte En los videojuegos es muy complicado Es muy complicado de manejar Es muy complicado de manejar Porque como controlas Es como por ejemplo que estuve viendo League of Legends 6 Estuve viendo que crearon el ultimo campeón Que hicieron copia ultis Si Y dijeron bueno tenemos que hacer un trabajo Una revisión forzada de cada De como funciona su ulti Con cada ulti de cada campeón Claro Otra vez nosotros Viste Estoy super feliz Bueno y con el tema de la suerte pasa lo mismo Me imagino que Tenes que hacer Con que funcione bien Porque si vos claro Vos llegas a un tal porcentaje de suerte No te pueden dropear todo al toque Claro Buenisimo Me encantaria llegar a algun punto De que saque esa cantidad de De daño Que haga esa cantidad de daño Creo que nunca No nunca no Porque el nivel maximo Con la mejor arma No se saca eso Uy lo hizo poronga tu Creo que Siiii Esa es una buena portada Si Del futuro Después pone ahi La cara de Héctor De vuelta Oh tengo que recordar esa portada Si 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 Esa es muy buena Estaba re tranquilo Viste cuando le estabas agarrando La de la arpía era Si la de la arpía Pero estaba como diciendo Si estaba como Dice Que voy a hacer Bueno me dejo Como voy a torturar a Gretel Estas noches Nooo Acá no necesito hablar No queda Pero no te dice Esto significa No te dice Y te dice Y te aparece el diálogo Así en raro Ah y te aparece el oifre Y creo Ponelo en defensa Esto es rarísimo Para robarle No te acordas? Creo que tenes que Se tienen que tirar para atrás Creo O una cosa así Era Voy a experimentar A ver Primero No vi Para arriba no era Para arriba no es Correcto Se tienen que ir para atrás Defensa Uy quedo del otro lado Excelente Ah le quito Si le saco Pero no hace nada Será con algún arma? A ver Lo voy a buscar Pero estoy seguro De que se tiene que tirar para atrás No creo que sea con algún arma Creo que sea Ah! Probó con alguna de las grandes A ver que pasa Lo voy a matar O sea hacerle esto No es el negro No es el negro No es el negro No es el negro Que haga Ah viste Que cosa? Así Viste que se tiran para atrás ¿Ves? No No, no Así A ver Se tienen que ir a vuelta No sé Me voy a tirar algún poder creo ¿Será que justo le pegué un H Y por eso lo hizo? Ahora hacerle otro creo ¿Cuál me estoy diciendo? Pon ahí Ah A ver Ay 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 Oh! Ay! Mi frenicid del viento Mi viento Uno, dos, tres Ah bueno Uh! Menos mal tiri Si Bien Ponete nada y curate Antes de dentro Arroga 24 Ay, a un panda No Como es que hacía esta? No es como el otro que hacía UUH! UUH! UY TUYO! ¿De dónde salieron todos estos degenerados? ¿De dónde salieron todos estos degenerados? ¿De dónde salieron todos estos degenerados? Tenemos un problema, vimos a alguien que estaba asesinando a nuestros brothers Fuiste vos, ¿verdad? Fuiste vos, vení para acá Están haciendo cualquier cosa ¿Dónde salieron todos estos tipos? No sé, Tulio ¿Viste todo lo que dura? Si, entonces hay que matarlo Moriste una buena vez Si Agarra lo que usted le decía, no te lo voy a... Todo va para el enfermito Pero amo Tenemos hambre Le tiró el veneno y dijo, que lindo el veneno Bueno, a ver, a todos Uy, por dios mía No puedo hacer nada Por ahora No, Tulio, la verdad que Tancho te engaño Ese objeto es una cagada No sirve para nada ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿Dónde están? ¿Dónde están los 8 y 9 y 10? 11, 12, 13, 14... ¿Dónde están los 15 y 16 y 17? 18, 19, 20, 21, 22... ¿Dónde están los 22, 23, 24? Estoquete ¿Cuántos tengo? No, a ver, por cierto, qué color tienen Qué forma, color y tamaño tienen Parece majada que Frenzy del viento Che, ¿por qué tengo más 4 de suerte? Ah, por el lado Parece como que es una carita ¿Qué es la carita? Ah, sí Como que le falta un ojo y ya está Sí, yo lo veo como que está así Sí Mineral verde intenso y brillante Se oye el viento si se acerca al oído Se cayó la ventana ¿La ventana? Sí ¡Corta la relación! Hola Hola, qué tal ¿Cómo estás, Nacho? Hola, todo bien Mirá 007 ¿Dónde? En el tiempo Ya está ¿Cómo es la cancencita? Venía Héctor ¡Tarán! 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 ¡Ay! ¡Sacaba el enfermito! ¿Sigo robando? ¿Sigo robando? Eh... No sé Pasa que tienen que esperar que... Es muy... ¿Viste? Acá se mueve para atrás Ah, no, pero se mueven así para atrás Claro, claro Es muy incierto la situación Aparte hay uno que ya se lo roba y no sé quién es Mirá, mirá cómo se pone, mirá cómo se pone ¡Otulio! ¡Naaaa! ¿Sabes que cuando están contra la pared? No tengo ni la menor idea ¡Otulio! ¡No! ¡Otulio! ¡Otulio! Hubiese... 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 Estaba bueno que robar... Que robar al... No, pero tiene que estar en violeta No! ¿A ver? ¿Qué sucede? ¿Sabes que cuando están contra la pared tiene más chance? Puede ser Mirá cómo queda el otro, quedó... ¡Sacame la mano de encima! No entiendo nada No sé qué pasa Es como que lo hacen cuando quieren Me parece que cuando están contra la pared tiene más probabilidades Oh no... No... Material... Mi forma inmaterial, materialesca Acá, objeto... No, este no, material acá ¿Dónde está? Ahí, el verde ¿Qué verde? ¿Te acordás? Ah, este 8 Bastante razonable Ahora te dice... 8 9, para ser un arma 9 Ah, cierto Ojo no te mata, Arturio ¿Cómo? Ojo no te mata Por dios, tened cuidado Arturio que esto te tira el rayo Usalo todo en formito Uh, te vi un anillo ¿Viste que estábamos diciendo? ¡Me estás jodiendo! Ah, ¿cuánto? El anillo de tormenta No tenía ninguno ¡Qué oportuno! No, estos tienen cara de pájaro Es como el titán de... De los egipcios ¿Cómo se le robará? Esto no tengo ni idea Esto no lo aprovecho ¿No? No Si, hay algunos enemigos que no tienen objetos ¿Vos decís? No lo sabés para ver en el vestuario ¿Cómo se llaman? Eh... Diablo de la tormenta, creo No Diablo del Trueno Diablo del Trueno Objeto Bestiario Bestuario ¿Cómo era? Diablo del Trueno Eh... ¿No sabe qué nivel era? Eh... 38 38 38 Claro, obviamente 38 38 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si se lo puede robar Si se lo puede robar No, 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 no No, 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 no Demonio eléctrico con control sobre el trueno Atrae a de tor... Tornillo Atrae tornillos lejano para golpear la cabeza del enemigo ¿Cuándo hace eso? Mentiroso ¡Mirá este C! Oh por dios señor, me interesa de rara indumentaria Claro Que solo posee secretos de información O sea que tiene una pistola Posee secretos de información ¿Qué decís boludo? Si Mi jubilación Mi jubilación Mi jubilación Ahhhh Soy un bailarín Soy un bailarín En realidad si tenemos piernas Pero como estamos bailando tan rápido se ve así tan tornado Oh viste, ese decía todavía secretos O sea que me podía tirar jade ¿Cómo se le robará al señor? Mmm... estoy intentando todo Toda la forma posible No sé si me ocurre Mmm... ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Será que hay otra... Probabilidad? Estoy probando todo ¿O hay que bajar un poquito la vida? Demasiado No, no tengo ni idea de cómo será el video ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Los indones! ¡Woo! ¡El del águile lo salvó! ¿Viste? El del demonio me parece bastante difícil Debe ser Se ve que lo hace cuando quiere, ¿viste? O tal vez tenía que chocar conmigo cuando esté cayendo Puede ser Puede ser O tenía que estar cerca, claro ¡Somos nosotros de buena! ¡Somos de vuelta! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Se defendió! ¡Oh! ¡El demonio, Tulio! Dejalo vivo Estoy intentando eso No hace tantos combos Hace 4 ¡Ay! ¡Es una pavada! ¡Es una reverenda pelotones! ¡Es una de esas! ¡Pero ahí la pavada más pavada de todas las pavadas! ¡Mirá! Cuando se defiende ahí... ¡Cuando se defiende! ¡Ah! ¡Si! ¡Sencillo! ¡Pero se tiene que defender! ¡Ay! ¡Que raro verlo! ¡3 me dio! ¡Si! ¡Si! ¡3 te da! ¡Toda el demonio ahí! ¡Qué magia negra es esta! ¡Limones! ¡Me apareció en limones! ¡Jajaja! Se le decía la... Se le decía la carita, viste así ¡Si! ¡El escaletito! ¡Jajaja! ¡No es difícil! ¡No es difícil! Me tenés que subir tan para arriba ¡No tengo que subir tan para arriba! ¡Claro! ¿No? Porque cuando uno sube, también podés subir para abajo ¡Ojo, Tulio! ¿Te apareció uno o no? ¿Me apareció? ¿En serio? No apareció ninguno ¡Señor! 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 ¡Uhhh! ¡Lo mató! ¡Crettel! ¡Uhhh! ¡Me están dando un montón de limones! Se escucha perfectamente que dice... ¡Que dice Crettel! ¡Crettel! Una campaña Only Punch Only Punch ¡Ah! ¡Si! En vez de Only Knife Solo Puño Solo Puño Es como en... Si por ejemplo, Resident Evil 4 sería solo patada Claro Pero claramente... ¿Qué es eso? Antiparalizante Creo que cometimos un serio, serio error de cálculo ¿En serio? ¿Por qué no sale tarde? ¿Viste? Cuando dijimos... No, esto no... Creo que en este juego no lanzan anillos ¡Todos te lanzan! ¡Claro que no, Tulio! Por favor Mira estos KC de family Olvídate Anillo antiparalizante Creo que me han paralizado... Ninguna vez hasta ahora No, te lo... No, te lo... Te paralizan los... Las gárgolas Las gárgolas Estaría bueno recuperar vía Estaría bueno que haya una paga ¿Tú no podes hacer algo con la de rayo? En realidad sí En realidad sí No me fijé No, pero ahí estoy con la cerámica esa Cerámica Cerámica Esto vamos a hacerlo Uy, tengo re poco aluminio Me parece muy bien Me voy a poner a firemear algún momento Para conseguir material Eh... Uy... La puló o pa? La puló o pa? La puló o pa? Tiene más piedra del rayo, Tulio No lo veía como un demonio Y... Muchas veces lo ve como... Tulio, ponelo en defensa Tulio, te está tirando anillo Por doquier Uy, mirá una patata más roja Ponelo en defensa, Tulio Tranquilo, no creo que... Ah, bueno, sí Porque... Se le saca mucha vida Menos 8, ¿cuánto será? 20 La lluvia de trueno ¿Por qué lo hacen lluvia acá? Mira, es trueno, no es lluvia Este muere con un par de golpes más Me pensé que lo iba a robar Eso también Eh... Está complicada la situación Parecía fácil Uy, como le dio la antorcha Bueno, acá tenemos... Acá tenemos para el rato Espero que ya le habré sacado la mitad de la vida, ¿no? ¡Por Dios! Estaba tocando círculo, por cierto Claro, se ve que es justo Bueno, me muero Viste el puñetazo que le metió a la antorcha antes que hizo No ¡Uy, no! ¡Ey, otra vez somos nosotros! ¡Samos nosotros! ¡Uno salchó! Y fue fulminado en el aire ¿Quién le peó a él? Creo que sí ¡Uy, miralo qué! Es diferente a cualquier otra cosa que hayamos tenido en nuestras manos Piedra creada al caer un raso sobre un cristal por casualidad Con mucha energía y espeluznante al tacto ¡Ay, qué miedo que tengo! ¡Uy! ¿Viste que alguna vez se funciona? Por eso es el chaboncito que dijo Tocarlo frenéticamente hasta robarlo ¡Ay, parado, parado! ¡Soy el águila de Estados Unidos! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Toma mi libertad! ¡Toma, toma! ¡A que está en él! ¡Mi libertad! No pueden volar ¿Vos? ¿Qué le pasa? Está muy emocionado Dice, sí, a fin, a fin, alguien ¡Limones, limones, limones! ¡Me encantan los limones! ¿Te imaginas a alguien que le gustaban los limones? De seguro había un suscriptor molesto ¡Todo el lío! ¡A mí me encantan los limones! Todo lo que uno Todo lo que uno Podría pensar de que A cualquier persona no le gusta El suscriptor molesto sí le gusta Y al revés Chicada, te metes el dolor ¡Para! Le está dando en el culo ¡Toma! Dele a correr, gracioso No, no le hice Se pueden matar Se escuchó Bueno, vamos a hacer esta Asesino a dragones Es la espada de Guts No solo va a asesinar dragones Va a asesinar cualquier cosa Al final que es esta espada Es una espada Es una espada Es una espada Es muy poderosa Es muy poderosa Es muy poderosa Espada maciza Maciza Para ambos manos Genial Para matar monstruos grandes Siempre que se pueda mover Estamos hablando de Héctor El hombre Ya que pueda ser una media luna con eso Esto es suficiente No creo que tenga otra habilidad ¿Verdad? No creo que tenga otra habilidad Capaz A ver Dos Tres Cuatro Cinco No Hace la de No 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 Hace la de No No Todo bien. Créctel. 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 A ver, bien. Ah, ahí tienen para guardar. Uy, Tulio, cuidado. Ay, 100 de oro. Ah, esto es trácter amigo. Viste, carga. Una AK-47 tiene Tulio. Tranquila, tranquila. Al enfermito le están sacando. Viste, yo te dije. Le están sacando el perrito. ¡Ah, es verdad! Lo ves que tenés 148. Y es mejor porque, a ver. Yo recupero vida, ¿lo ves? Mirá, ahí está. Y él recupera vida. Cerámica, pero con Nacho la cena me ganó un material ahí medio inestable. Ay, ay, mirá. Para hacer esto necesita ese. Para hacer esto necesita ese. Mirá que es este caco. Me ha dado una hamburguesa. Me ha dado una hamburguesa. Me ha dado una hamburguesa. ¿Qué tiene un lobo? Tiene un lobista en la cabecita. Hazlo, Tulio. No, quiero hacer la lanza. Hazlo, Tulio. Quiero hacer la vulconia. Oh no, I can't... Acá no necesito hacer nada. ¿Qué es Morghenstern? ¡Ay, algún día, algún día! Ah, esa puede ser. Espada Bastarda. Sos una bastardo, idiota. Estúpida. Aguantaba el filo, viste. ¡Tulio! Yo soy bastardo. Soy una espada bastarda. Ah, ese es más groso. Creado para el uso en justas. Profusa decoración con un espacio para el penacho. Para el penacho. Mirá, el sombrero vaquero. Tipo de sombrero vaquero. ¡Sí! Mirá, aumenta 10 en conciencia. Porque mato. Lo siento mal. Mirá esto. Creada para un miembro imperial. Más conciencia. ¿Por qué soy miembro imperial? Lo maté, lo maté. Mirá el traje de cinturón negro. ¿Y por qué? Yo no necesitaría ese cinturón negro. Necesito matar más. Me he chupado con el maestro. Me está llevando miedo. ¿Se escuchaba comer? ¿Eh? ¿El de coso? ¿Cuál? Eh... Arma bien equilibrada para tirar o estoquear. Aunque es grande puede empuñarse con una mano. Bueno. ¿Te imaginas empuñar la espada de matadragones de una mano? Y lo usas en dos manos. Por supuesto. Es una locura. ¡Ah! Ya recuerdo esta parte. Un cofrecito, mirá. Bien. Ah, te están tirando de allá también, Julio. No, eh. Sí, me están tirando de todos lados. No me están tirando. Le iba a decir. Abrí el cofre, le decía. ¿Eso no te da el instrumento si lo ponía? Sí, pero yo no trae ahí. Sí, lo tenemos. Lo estaban recantando a ti y el tipo como si nada. Estos tipos quieren que le den un bazucazo, ¿no? Julio, por el amor de Dios, tenés que destruir el puente. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa si te lo destruyen y no destruir el puente? Creo que vuelve a aparecerse y salió a la entrada. Mirá la borricada que pusieron. Son unos genios. Hola. Soy yo. ¿Cómo? Bien. Ah, acá te aparecen los tiranos obios, me parece. Ah, los tiranos obios, ¿verdad? A ver, mirá. Enfermito, ¿por qué? Ah, yo bajo y él sube. Quédate quieto. Buenísimo. A esta velocidad no pensé si le agarra. Perfecto. ¿Alguien más? Alguien más, sí. Bueno. Lo que hizo porunga. Sí, le están haciendo porunga a todo. Chico, mirá el pedazo de ojo de tibre. Ahí te aparece, ahí te aparece. ¿El dinosaurio? Sí. Qué mierda es esto. Ahora lo voy a desacelerar porque están re emocionados. Sí, sí, sí. No, las espadas grandes son buenas, pero... Lamentablemente ya sabe cuál es el inconveniente. Vamos, tordo. Wow. Ah, estos son otros. ¿A estos tendré que hacer lo mismo? Sí, tendré que sacarle el de arriba. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, seguro. ¿Estás seguro de estar seguro? No, 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 no. Después cuando matás a estos te aparecen otros de todo forma. ¿A otros qué? Otros más de estos. Pará, ahí quiero que se detenga. Pobre vida. Está el enfermito en el suelo. No, a estos lo hacen todo el tiempo. Es re molesto. Ajusto lo van a hacer cuando estoy lejos. Fíjate, ahí está. ¡Ah, loco! Un segundo nomás fue. Ahí está, Tulio. Algo no lo hace. Me mentiste, Nacho. ¡Oh, por Dios, Tulio! ¡NACHO! Tenés que buscar cómo se hace. No, ¿cómo se llama? Ahí te digo. Debe ser algo Dinos or Rider Dinos, algo así. Esqueleto o caballero. Esqueleto o caballero. No, pará. Esqueleto o caballero no puede ser. Sí, sí, sí. Ese, ese. ¿Serio? Porque el otro es el... CASOVENIA. Otra vez. Tenía que escribir todo otra vez. CASOVENIA, sinfonía desde acá. Curso of Damage, Tulio. Uy, Tulio. Ah, lo estudió. ¡Ah! ¡Uh! Bueno, me ahorré. Hijo de mi puta. Ya lo viste. Ahora... Pero, ¿cómo se lo robo? Le tiene que hacer el cuernazo. Ahí está. A todo esto lo está matando al enfermo. Necesito escuchar el... Todo bien pero no quiero escuchar la música, me tiene un poquito podrido. No, lo tiene que hacer, tiene que hacer algo así. Es boludo este tipo. Perdón, disculpame, sos un boludo. ¡No! ¡No! Pero vea el ruido, vea el ruido Nacho. El ruido, el ruido es la clave. Ahí lo va a hacer. ¡Oh Dios! Ya está, ya está. Ya está, se lo dice. ¡Enfermito yo te invoco! Uh, es rapidísimo. No tiene suficiente... Tulio, el sonido es muy alto. Perdón, perdón. ¡Oh no! Más enemigos. Bueno, voy a hacer la música Nacho. ¡Tun, turun, turun! ¡Tun, turun, turun! ¡Tun, turun, turun! Bueno, hacete un efecto de sonido también. ¡Au, au, 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 au! ¡Auuu! ¡Mira! ¡Nyaa! Subir de nivel. ¡Nyaa! ¡Nyaa! ¡Chocar! ¿Qué dice ahí? ¿Cuando aparece en rojo? ¡Ah, cadena! Bueno, chocar. ¡Chocar! ¡Chocar! ¡Oh! ¡Estoy arrobado en el estrés ceremonial! Tungu, 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 tungu! ¡Bum! ¡Mue, mu, 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 mu! ¡Chuka, chuka, chuka! ¡Uuu! ¡Chuka, chuka, chuka, chuka! ¡Uuu! ¡Chuka, chuka, 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 chuka! ¡Uuu! No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para... ¿Sabe qué? ¡Tenemos tecnología! No va a parar, no va a parar, no va a parar, hola me sacaron una foto, ay no quiero salir la foto, 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 no tomá, 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 por cierto hay un secreto por acá, hay algún cofre, ah no por allá, por allá era, la pared, te acordás que hay, si, si por allá era, quien me está atacando, más para allá, más para allá, tú le vas a hacer el secreto primero, por si te destruye la máquina, ay subió, subió, no te lo puedo creer, cerámica, se lo estaba llevando el viento, que bizarro, al fin subió la escalera, no, que es este dolor decía Héctor, al fin siento el dolor que sufrió, el enfermito, por favor loco que molesto que es este dinosaurio, mirá, 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 al fin, que alivio, menos mal que no aparecen más, ahora de fondo se ve, aparece uno, uuuh por dios, tranquilo hombre, te voy a dar por ver, para que tingui, para que marde, ahí está, ah mirá, ya creo que está también secreta, lo ve, como se bogea toda la pantalla, lo ve, mirá, tu tu ru ru ru, tu ru ru ru, si, ahí estaba, pero, no te va a ver algo, no, un apéndice envuelto, un pliego de la montaña, uuuh Nacho, se llevó 37 minutos orando, bueno chicos, vamos a ver que hay, turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur No uso el número de corazones consumido cuando un demonio inocente hace un movimiento especial. Es más que bueno esto. En especial porque somos siempre el enfermito. Bueno, nos vemos. Gracias por ver el video.